¡Están listos! Un minuto con 8 segundos Bienvenidos a los que están viendo esto en YouTube Ya estoy aquí en Twitch, estamos todos vueltos locos Tráiler de la Operación 6 Drop 2 Vamos a verlo y luego lo vamos parando poco a poquito Para ir viendo si encontramos cositas, ¿vale? 3, 2, 1 Espérate, que este 4K 4K, papá, 4K Listo, 4K muchachos, para que no Para que no se nos pase nada ¡Let's go! Dale play ¡Woo! Se viene presco del discípulo, muchachos Y el mapa nuevo está hermoso Muy Gears 1 Miren esa tumba Da para Istege, ¿eh? Love him or hate him You can always count on Chairman Prescott To do whatever is necessary to achieve victory I will protect humanity at any cost Powerful and ferocious The Locust Disciple is a foot soldier In Ukan's army of monsters It's time to avenge the fallen Operation 6 Continues Oye, ay, 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 tremendo Tremendos segundos de repollazo Bro, ¿qué es esto? No mames O sea, es que no sé qué es esto A ver, puede ser que solo sea algo para el trailer Pero esta toma Está Puto increíble En la ambientación del mapa Es que es muy Gears 1 O sea, el color todo sepia Oscuro Con así las bojas todas desoladas Está muy padre No se alcanza a ver mucho tampoco del mapa Y no mostraron variantes Y no mostraron nada más Este... Wait, es que tengo que verlo Tengo que verlo Tengo que verlo desde cero Desde cero Vamos a dejar que empiece Y lo vamos viendo a puntitos A puntitos, muchachos Es Warzone, se confirmó A ver, miren Aquí está Primero que nada Lo que podemos ver Eh... El mapa se llama Tumba, ¿vale? Este... Podemos ver Que es una ambientación muy similar Al final de la campaña de Gears 5 Podemos ver La escultura esta Del engrane Que estaba en todas las imágenes promocionales Con Hoffman Y todo eso Entonces... Eh... Ok, creo que le voy a poner 1080 para esto Porque si no Y este... 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 Este mapa Podría dar para easter eggs ¿No? Hay una parte donde se ve Es que Prescott Se ve raro Prescott se ve un poco raro Pero hay que decir Que la última vez que vimos a Prescott Realmente así Fue en Gears 3 O sea, las gráficas de Gears 3 Están... No mames Güey, este personaje se ve Fucking increíble Muchachos Yo les tengo que decir Este personaje in-game Está... Rikis Está muy rikis Brilla a poca madre De hecho a mí me gusta más Creo el discípulo Que el Siloth La verdad Nada de huevos Ay, no había visto Igual tiene las vainas Como... También me recuerdo un poco No sé si se acuerdan El mapa de Reliquia Tenía como mucho Esta ambientación Sobre todo en los respawns Que tenía las esculturas De los CGOs Y todo eso De hecho por ahí Hay como un casco De un CGO Es que este mapa Verga Es que creo que no Los mapas nuevos Según yo No traen easter eggs Pero es que este mapa Tú lo ves Y tú quieres que tenga un easter egg Sobre todo después de que venimos De que acabamos Se acaba de descubrir El easter egg de De Iceborne Es que ve wey Demasiadas esculturas Demasiadas cosas Tiene un aire Igual a Reliquia Un poco Un poco De Gears 4 Esta parte Me recuerda muchísimo O sea La ambientación Color Todo esto Me recuerda Muchísimo 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 Al mapa de cementerio De Gears Judgment Es que como que si nos Digamos que nos Nos fueron llevando Para Para pensar Que si era Mansión Que si era Un mapa de Gears Judgment Y no se que Que es el de cementerio O monumento No se como lo que se llama Pero creo que se llama cementerio Me recuerda muchísimo La ambientación Del mapa Fue lo que más me gustó Habrá que ver A la hora de jugarlo Como se juega O sea Que armas Que armas hay Y todo eso Pero la ambientación Del mapa Es que es muy buena wey Esto igual está Muy viejos Huesos De Gears 1 Wey ¿Te imaginas? Que el easter egg Lo actives Y esa madre Se pare wey Y empiezas así como Aspofields Las tumbas Wey Mira Se ve que hay una zona Cerradita ¿Qué es esto? Como una iglesia Como una Si se ve que es un lugar cerrado Aquí se van a poner muy buenos Los tiros de escopeta La verdad Por algo nos lo muestran Supongo yo Zonas abiertas Hay muchas zonas Como para Triangular Macho Se ve ¿Y por qué no le puedo poner click? Ay no La cagué Ok Acá está la zona Creo que eso de la estatua Será un respawn Yo creo ¿No? Está muy grande Para hacer un respawn Es que con las tomas Que ponen La verdad Se ve muy poco El si Este es el respawn Y este debe ser Otro respawn Es que como hacen Como hacen tomas Muy cerca Los personajes Y a todo lo que está pasando Se ve muy poco el mapa Pero me gusta Me gusta que Que te dejen Wey Esta Esta toma Esta Esto me voló la cabeza Yo no sé Si es Una referencia A un evento Es que te lo juro Te lo juro Que yo estoy pensando ¿Por qué no hicieron Un captura a la bandera Así? ¿Tú te imaginas Un modo captura a la bandera En Gears tradicional? No una madre de Gridiron Un captura a la bandera Así Que agarres Wey Y tengas que estar avanzando Wey Así Como que Tipo Creo que Battlefield Tenía un modo Donde ibas avanzando Como que Con una especie de Camión Tipo Overwatch También Que ibas protegiendo Entonces estaría padre De hecho aquí se ve en un vergo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete personas Te imaginas un modo siete contra siete De que Por lo menos Necesitas a tres Cerca de la bandera Para estarla empujando Y los otros van cubriendo Y cosas así No es que estaría de huevos Pero igual Me la estoy mamando No se emocionen Esto quizá nada más Es para el trailer Pero a ver Lizzie Dom Me encanta Como lo ponen todo Muy clásico Con Don Prescott Kim Los Los Carmines O sea Como si fuesen Coxoyler style Y de repente Lizzie ahí Como desfasada De la realidad En otro tiempo Lizzie ¿Qué haces ahí? No es tu familia De huevo Está increíble Continúa Y pues eso es muchachos Eso es el trailer Del Drop 2 De la operación Así que Un aplauso Les digo Todavía falta Falta bastante información A las doce Sale el post Donde nos van a decir Todo lo que viene Seguramente las variantes El bundle Eventos O tiendas No sé Vamos a tener más información Así que Si están viendo esto en YouTube Jálense a Twitch Que seguramente salgaré En vivo Y pues los que están aquí En Twitch conmigo Aguantaos Que falta un poquito Falta un poquito Y hay que ver más información Y Se viene Se viene Se viene algo chido Se viene algo chido Yo solo digo Aviso Pendientes Pendientes Así que muchachos Los que estén viendo esto en YouTube Jálense Y nos vemos Chau